Muchas gracias, gracias por estar aquí, bienvenidos. Ahora tengo el gusto de presentarles a un gran amigo, un querido amigo muy talentoso, muy guapo. Recibamos con un aplauso a Antonio Gapel. Les voy a cantar esta canción de El Hombre de la Mancha, que se llama Soy Imposible. Venga. El Hombre de la Mancha Tener, soportar el luz, amar la belleza suya, buscar la verdadera luz. Vivir con los brazos abiertos, creer en un mundo mejor. Ese es mi ideal, la estrella alcanzar, no importa cuán lejos se puede encontrar. Luchar por el bien, sin dudar ni tener, y dispuesto a la muerte enfrentar, se lo impone el deber. Y yo sé, que si logro ser fiel, a este suelo liberar. ¿Dónde estará? Mi alma y paz al llegar, de mi vida al final. ¿Y será? ¿Y será? Este mundo mejor. Claro. bags, al llegar, un timón, no importa cuán lejos se puede mostrar. ¿E snow y se puede encontrar, no importa cuán lejos se puede encontrar. Y yo sé que si logro ser bien A este sueño ideal